El robot enemigo está en movimiento Llevo la gingerro Llevo la gingerro He hecho una baja por el saco de gingerro Con la gingerro, sí Venga, chaval, para tu casa, compatriota ¡Madre mía, todo el equipo! ¡Corre, Johnny! ¡Llévate la pelota, llévate la pelota! ¡Tienes que meterme al esquivón en el FIFA! ¡Que la meto, que la meto, que la meto, que la meto! ¡Por Megan! ¡La meto, la meto! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!